Brote en el Gran Santo Domingo. Revisando los boletines del COVID-19, nos preguntamos el por qué existe un retraso de cinco días en la emisión de dichos boletines en un momento tal en que el principal centro de población del país obliga a alerta epidemiológica. El último boletín en la página del Ministerio de Salud Pública es el 2423, del 15 de mayo de 2021. Faltan los boletines del 16 al 20 de mayo. Semana en la que se ha reconocido un brote de COVID-19 en el Gran Santo Domingo. Error craso, cuyo efecto sobre la confianza y la certidumbre ciudadana se harán notar. La respuesta a la pandemia debe contar con la participación ciudadana, su involucramiento en las respuestas. Pero con ese retraso de casi una semana, no es posible alimentar un espíritu responsable en la población. Más aún, si la política de apertura es a todo trance. El equilibrio entre situación sanitaria y apertura sin propiciar en los ciudadanos la idea, aunque deseada, de que todo está bajo control es vital. En la entrevista reciente ofrecida por su excelencia Luisa Binader, dijo que el cierre era una opción difícil de tomar, si la memoria no me engaña. Y es verdad. Pero como acaba de pasar en Argentina, la decisión política y sanitaria que implique el control epidémico no admite retrasos ni debilidades. El entusiasmo por la recuperación económica y turística a cualquier precio no es una opción saludable ni será económica. No lo olvidemos, como dice Dorothy Crawford, los virus son inteligentes, subversivos, sutiles, ingeniosos, oportunistas. Son los agentes infecciosos más pequeños. O como dijo Peter Medaware, citado por Crawford, una muestra de malas noticias envuelta en proteína. Acciones, pues.